...sobre cada rincón de este lugar para decirte que te aman tanto, como tú no tienes una edición. Y Jonathan y yo vamos a cantar un canto y entregamos el tiempo. Este canto es el resumen de todo el mensaje, que si usted no entendió el mensaje que vimos hoy, está en el canto y nos puede llevar a su casa. ¿Quién nos quiere llevar a su casa? ¿Qué creen? Ahí tenemos muchos CDs grabados de música que hemos cantado, que hemos grabado, todos los cantos que con la pista están disponibles para ustedes. Y también cuando quieran, tenemos un CD hecho solo para parejas, cantos de amor, damos conferencias para parejas. Así es de que en estos nueve años de casados, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Él viene de una familia funcional, yo vengo de una familia disfuncional, es decir, que no tenía papá. ¿Y sabe qué? Dios ha hecho grandes cosas y eso compartimos con los matrimonios mayores o parejas jóvenes. Así es de que damos conferencias y cantos matrimoniales para cuando lo deseen, o ministrar a las mujeres con el ministerio que tenemos de mujeres de destino. Amén. Así es de que vamos a cantar este canto que habla del regalo del amor de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y nos despedimos y le damos el tiempo a la hermana quien trae la ofrenda. Prepare sus diezmos, prepare su ofrenda, que son adoración para nuestro Dios. Amén. Prepare sus diezmos, prepare su ofrenda, que son adoración para nuestro Dios. Te brillaste para salvarme. Tu rostro sangrar, tu cuerpo azotado, solo por amor. Con una de espinas llevó a su cabeza, solo por amor. No hay amor de este compadre Sus manos clavadas En ofrenda a tu Mi sacrificio Mi corazón y vida Pero no hay amor de este compadre Sus manos clavadas Por ti y por mí En respuesta a tu Sacrificio Mi corazón y vida Te doy Tocame con tus manos Toca mi corazón Limpia mi alma Quita mis peces Mi sed espiritual Tu sangre me sana De enfermedades Creo en ti Señor Toca mi alma Con tus manos divinas Creo en ti Señor Vamos todos Vamos todos No hay amor de este compadre Sus manos Sus manos clavadas Por mí Por mí En ofrenda A tu Sacrificio Mi corazón y vida Te doy Sí Señor